300 galones de combustibles incautados es el resultado de las acciones adelantadas por parte de la Policía Nacional en el Departamento del Chocó, en procura de contrarrestar las acciones contra el flagelo de la minería ilegal en el departamento. En el marco del plan de choque, en su tercera fase, el que la hace la paga construyendo seguridad, la incautación se efectúa en la vía que conduce al corregimiento de Cajón, jurisdicción del municipio de Novitat. Mediante el procedimiento, se registró a un vehículo conducido por un ciudadano que al requerirle la documentación necesaria que amparara la legalidad del combustible y que soportara la actividad que iba a cumplir en la zona, permiso para el porte y transporte de hidrocarburo, es pedido por autoridades administrativas y ambientales territoriales competentes. Según investigaciones, el combustible iba a ser utilizado en actividades de minería ilegal, actividad ilícita que sirve de financiamiento a los grupos armados ilegales. Este combustible están avaluado en la suma de 3 millones de pesos. La Policía Nacional continuará realizando labores de control en las diferentes localidades con el fin de contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que deja consecuencias irreparables en el ecosistema de la región.